que tal chicos bueno vengo con otro vídeo por fin que hace muchísimo muchísimo tiempo desde que subí el último la verdad es que ya lo habéis visto apenas puedo pasar de casi por la página y no subo trabajos ni nada de los que voy haciendo no me da tiempo ni hacer fotos y bueno ya sabéis que he estado con un pedido muy grande de llaveritos y bueno está un poquito liada vale entre la tienda y demás pero bueno aprovechando que tenía que hacer 250 llaveritos de estos pues os grabo un tutorial es muy sencillito no creo que aporte nada que no más o menos la mayoría sepáis pero bueno aprovecho y os hago un vídeo así rapidito de cómo hago los llaveros que lo habéis pedido en la página vale entonces este es el llavero a ver si aquí veis la suela os voy a enseñar en este tutorial os enseñaré pues diferentes texturas que tenéis que podéis encontrar con la goma eva esta es una textura que se llama olas la verdad es que es un es un color que os va a ser muy difícil encontrar porque el distribuidor lo tiene agotado y no parece que tenga intención de volver de volverla a traer pero bueno puede que encontréis alguna alguna partida que quede en tienda vale es así como de suela esto va súper bien para la suela también por ejemplo en azul yo la tengo en la tienda en azul y en negro entonces la azul para imitar olas genial y la negra para lo que es las ruedas de moto y demás y de coche también es un efecto muy chulo vale pero bueno que blanco agotadísimo luego tenéis la del lateral no sé si la podéis ver esta hace como como unos cuadritos esta es la textura trenza ocurre lo mismo en blanco prácticamente imposible que la encontréis de hecho yo la tengo me queda un poquito pero para los llaveros la he tenido que poner lisa porque no me llegaba para hacer los 250 llaveros y por último las madejas de goma eva vale estas madejitas de goma eva que vienen a ser esto yo las tengo agotadas también porque las he gastado todas pero bueno las encontráis es muy cómodo igualmente os enseñaré a hacer si no tenéis madejas para que hagáis los cordones de otra manerilla vaya de otra manera pero bueno las manejas las tenéis en blanco negro yo utilizo veis esta tirada aquí es madeja negra y el cordón es madeja blanca y poco más de luego yo he utilizado para esta porque esta es para mí goma eva de color rosa en glitter en super glitter porque es un color que tengo desde cabrilla tienda y me apetecía mucho probarlo y por eso lo voy a hacer en este color pero bueno que las otras las hemos hecho todas lisas porque había que hacerlas así vale está como veis no lleva logos no lleva nada porque es para mí no me apetecía tener los logos de hecho las que hice para el pedido tampoco llevaban logos porque el logo era personalizado con el logotipo de del organismo al que iban dirigidas pero a vosotros os enseñaré cómo poner los logos y cómo lo hago yo vale entonces vamos a empezar si queréis os explico también un poquito bueno voy a utilizar termoformas para los pies como ya sabéis esta es la plantilla que os colgaré en enlace para que podáis descargarla aquí yo ya me he cortado un cordoncito para tenerlo ya y es con goma eva de dos milímetros que os enseñaré luego cortaremos otro pues para que lo veáis pero muy sencillo un trocito para la suela de goma eva con textura de olas vamos a utilizar otro pedacito blanco para la puntera que también os enseñaré varias formas de hacer la puntera si tenéis si por lo que sea os hacen un pedido grande de llaveros os voy a enseñar cómo optimizar la puntera para no utilizar mucha goma eva blanca o si simplemente queréis hacer uno para vosotras como se lo voy a hacer yo ahora pues con un pedacito os vale y aquí los dos cachitos que vamos a utilizar para para la bamba la voy a hacer con la medida normal que yo utilizo siempre la estándar que es 30 milímetros y 40 y luego os explico que vamos a necesitar también un poquito de goma eva de un milímetro porque abulta menos que es con lo que vamos a hacer esta tira que tiene aquí vale la converse este tipo de zapato vaya y también necesitaréis un poquito de goma eva de un milímetro blanca para los logos porque esto ahora se está secando tiene un poco más el color yo todo lo que son logotipos los pego con cola blanca eso está pegado con cola blanca porque es un paso que no vais a ver os lo explico está pegado está impreso en cualquier impresora que podáis tener en casa y luego está pegado con cola blanca a un trocito de goma eva de un milímetro blanca porque porque abulta menos y porque el papel si lo pegamos directamente se acaba desprendiendo de la bamba vale entonces pegamos en un cachito de goma eva blanca con cola blanca dejamos secar y luego pasamos una capa de barniz brillante vale para que aguante más el papel sin desprenderse y para que quede más bonito el efecto vale y estos son los logotipos que vamos a poner a ver si lo puedo enfocar porque lo estoy grabando yo sola vale entonces estos son luego los cortaremos y para los ojales vamos a utilizar esto yo tengo este que es de fisca que es de color rosa está ya más viejito pero bueno pero os vale cualquiera vale si no tenéis esta maquinita pues para hacer agujeros también las que se venden del chino que son así como para los cinturones para un sacavocados también os vale vale yo tengo no yo tengo estas en la tienda que son van dos medidas lo que pasa es que para no abrirla pues voy a utilizar la mía pero bueno que esto funciona igual es exactamente la misma es de la misma marca es de fisca y la verdad es que va genial y luego veréis cómo se utiliza y los ojales estos son mini 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 que son los de los de artemio que son los más pequeñitos que he encontrado que son los que me gustan a mí y poco más bueno y claro necesitaremos una argollita de llavero que la voy a coger un segundito una cosita de estas vale así que vamos a empezar con el tutorial lo primero que vamos a hacer es cortar las bolas yo ya os puse un vídeo termo formando y demás ya veis que yo pues corto muy poquito me gusta que el pie quede pues completamente casi entero entonces yo le corto muy poquito lo justo y necesario para para que se peguen mirad como tengo la pistola de silicona como acaba con las bambas la tengo que restaurar pero es es digna de museo está esta esta pistola maite de pocholas and mey te la dedico porque fue ella se la dejo aquí en la tienda en una de sus visitas y es mano de santo pero mira ya ves como la tengo es digna de enmarcar pero bueno oye sigue pegando perfectamente es sólo cuestión de que la tengo que limpiar vale la pegamos y le cortamos la suela y ya está vamos a termoformar el pedacito grande termoforma de 30 a 40 ya veis que yo siempre hago que de más o menos un centímetro por cada lado voy a sacarlo de plano porque voy a calentar pero vuelvo enseguida con cuidado esta porque al ser de aquí ya sabéis que yo pues lo que hago es meterla para adentro para que sobre para que luego se pueda cortar a ras bien pero bueno que las termoformas la verdad es que son mano de santo esta tiene más años ya es posiblemente es de las primeras que hicimos porque el tipo de madera es diferente ahora no utilizamos esta madera pero bueno a mí me va genial tiene ya la forma más que cogida y yo la utilizo además espero que no se me rompa nunca porque cuando te haces con una cortamos como veis arruga cero es maravilloso la vamos a pegar lo he comentado ya en varias ocasiones vais a ver que yo la silicona la utilizo lo justo y necesario simplemente es para para el porex porque el pegamento es es más corrosivo aunque el pegamento que yo utilizo la verdad es que a veces hasta el porex pego directamente pero bueno que vamos vamos a utilizarlo muy poquito la silicona de hecho ya la pago porque no la voy a utilizar más vale entonces ahora lo que vamos a hacer ya tenemos forrado el pie vamos a hacer la puntera y os voy a explicar vale qué pasa con la puntera en este caso yo voy a hacer una porque pues porque es para mí el llavero entonces simplemente lo que hago es calentar esto me refiero pues si me piden unos zapatos para unos para un pufucho y lleva este tipo de bambas lo hago así no no pienso en optimizar el material bajo la bola hasta el final de todo pero si me piden 250 pues imaginaos 250 cachitos de estos son muchas planchas de goma eva entonces lo suyo es pues optimizar el material y los y los costes de fabricación de lo que os estén pidiendo vale entonces sin sin mermar tampoco en la calidad del acabado final vale entonces así es lo que yo hago para un para un zapato solo luego pasó el cúter a ras y tenéis esto vale entonces con esto lo que hago es ya veis que elijo el lado que está más recto y más bonito lo meto así y ya veis que por abajo queda vale entonces lo corto un poquito mido que no haya mucha puntera que tampoco tiene por qué haber tanta puntera corto un poquito unos milímetros de nada para que baje digamos el volumen de de puntera para que no haya tanta lo mismo busco el lado que esté más lisito cortado y lo vuelvo a meter ahora ya me parece la puntera que está perfecta vale entonces simplemente hacer así y ahora aquí cortar el exceso cortamos y cortamos y ya está y tenéis la puntera hecha aquí le pongo unas en las esquinitas les le pongo un poquito de pegamento que no lo voy a poner ahora para que veáis una cosa vale pero qué pasa si nos piden 50 60 70 vale pues yo lo que hago es exactamente lo mismo aquí veis que tengo una forrada pero de aquí lo que hago es sacar dos corto hacia la mitad y saco dos punteras qué pasa con estas dos punteras el inconveniente que no llegan hasta el final veis que no llegan hasta el final entonces no pasa nada porque luego va la tira y lo va a tapar es otra manera de hacerlo vale entonces aquí sí que recomiendo en la esquinita estirar un poquito e intentar bajar lo máximo posible veis para que esté lo máximo posible hacia abajo para que luego tapemos bien vale y aquí lo mismo estiramos un poquito y aquí pegamos luego no se va a ver nada no lo voy a hacer porque va a ir la tira aquí de esta manera que conseguimos pues de una misma puntera sacar dos si tenéis que trabajar en cadena y hacer muchas esta es la mejor opción si no tenéis que hacer muchas simplemente queréis hacer una pues esta opción es más rápida no tenéis que estar estirando no tenéis que estar midiendo con cuidado de que quepa o no quepa lo hacéis así en este caso yo voy a utilizar la puntera que he hecho primera y simplemente es ponerle un poquito de pegamento pegamento instantáneo ya sabéis que yo utilizo tecbón hace muchos años lo recomiendo y es maravilloso esto mira yo tengo los pegamentos todos 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 abiertos siempre costumbres feas este por ejemplo no es que esté seco es que tiene la costra para no yo es que la saca boca os la gente que me conoce lo sabe este también ha abierto vale y funciona perfectamente lo mismo hay que quitarle la costra yo le pego un bocadito y sale de golpe y veis la puntera está nueva otra vez a ver si consigo enfocarla más o menos es una salvajada pegarle bocados a la puntera pero es que yo lo hago así y ya tenemos el pegamento perfecto los tapones los pierdo no sé dónde los meto así que siempre tengo los los pegamentos pues así sueltos puntera hecha vale nada eso es muy sencillo muy sencillo es un es un tipo de bamba que no requiere ninguna complicación os voy a pasar el patrón luego para que lo tengáis pasamos el patrón es un patrón muy sencillito lo cortamos y vamos a hacer los agujeritos vais a ver cómo funciona la herramienta es muy es una herramienta que se utiliza más en scrap es más las scraperas la tienen más cogida por la mano pero es una maravilla vamos a ver si consigo que se vea bien cómo hago yo los agujeros lo voy a hacer así por esta parte que es más fácil marcarlo a ver que yo lo hago a ojo pero si lo queréis hacer marcáis los agujeros donde los queréis yo voy a poner en este caso tres ojales solo ahí los tengo marcados con un palito de brocheta voy a hacer el primero entonces por este lado por un ladito veis este así se ve mejor este es el que hace el agujero sería la función pues como por ejemplo con el sacado de boca el sacavocados que tenéis de que se encuentra en los chinos este es de pinza pues éste sería el lado y luego por el otro lado que es éste lo que hace es rematar el ojal vale entonces por este lado vamos a hacer el agujero simplemente posicionar sobre la marca tiramos y el agujero está hecho os lo voy a hacer más despacito ponemos estiramos flojito no hace falta mucho tampoco y sale el agujero vale sencillo 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 rápido y sin ocupar mucho espacio ideal lo podéis meter en el cubilete donde tengáis vuestras cosas luego que hacemos le damos la vuelta con el palito de brocheta es en este mismo agujero que teníamos los marcamos para posicionar en el mismo lugar abrimos y repetimos la acción un agujero dos agujeros tres agujeros y listo tenemos los tres agujeritos vamos a hacer uno aquí en la parte central para sujetar el largo del llavero y además os lo recomiendo totalmente los primeros que yo hice los hice directamente poniendo una tira de goma eva aquí aquí ponía una tira de goma eva y el argollita dentro que pasa ese llavero me duró nada y menos en unos guitas en el bolso con tantas cosas que yo llevo se me rompió de esta manera vais a conseguir que sea un poquito más estable y no se os rompa tan pronto vale entonces ahora con los ojalitos que son muy pequeñitos no los voy a tirar porque siempre se me caen cogemos seis en este caso yo porque le voy a poner seis y uno más para el centro como se utiliza esto esto simplemente es poner el ojalito aquí dar vuelta y con este lado que teníamos diferente lo ponemos situado encima del ojal estiramos y ya lo tenéis puesto vale y ya está y aquí es donde vamos a meter los cordones yo le voy a dar un poquito más fuerte porque esto al ser goma eva un poquito más gruesa prefiero ponerlos más estables y lo mismo vamos metiendo los los ojales y los vamos fijando vamos a meter todos de golpe y este se me ha salido ahí tenemos uno otro otro y el último voy a hacer el vídeo sin cortes creo que es un vídeo que es bastante rapidito es ameno no 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 hay que estar pasando el vídeo entonces ya lo tenéis vale ahora simplemente es pegar posicionáis en el centro y cuadráis las solapitas para que os queden a la misma altura vale y con un poquito de pegamento aquí en el borde es simplemente yo suelo poner la bamba otra vez estable en el suelo y hacer así vale me gusta ponerla siempre en el suelo porque así la vamos vamos a pegar exactamente a ras y luego vamos a tener mejor mejor puesta la suela lo mismo en el otro lado ponemos un poquito de pegamento posiciono en el suelo y pegamos vale aquí lo tenemos para que quede muy muy preciso y limpito el trabajo vamos a ponerle la suela como veis ya os digo que es todo muy rapidito vamos a poner la suela así queda luego pondremos los cordones la suela yo lo que hago es directamente la podéis no os voy a poner plantilla de la suela porque va a depender mucho también de este acabado de cómo pongáis la capita de los cordones entonces creo que no ni siquiera a mí me cuadra muchas veces la suela no os voy a poner plantilla así que os explico cómo lo hago lo que hago yo es ponerle en este caso pongo un poquito de silicona o pegamento lo que queráis la pongo así la posiciono así la pego bien y cortar a ras cortar a ras recto no inclinéis la tijera porque no de esta manera el corte se os va a meter para adentro lo que queremos es que quede completamente a ras entonces la tijera bien recta en vertical aquí en la esquinita paráis y os vais a la parte de aquí aquí he parado esto lo dejo para el final veis esto lo voy a dejar para el final y ahora voy a seguir por esta parte entonces aquí hago la misma curva a la misma medida y aquí sí que llego hasta el final aquí doy la vuelta corto y aquí voy haciendo otra vez la curva vale de esta manera la bamba va a quedar exacta aquí hago así corto hago la esquina y aquí redondeo vale más o menos ya lo sabéis ya lo veis bien ahí queda la bamba la suela aunque podáis ver que parece que no queda bonita luego con la tira que le vamos a poner va a quedar perfecta vale de esta manera no tenéis que hacer la plantilla y pienso que es más rápido que vamos a hacer ahora le vamos a poner esta tira aquí alrededor podéis utilizar goma eva normal blanca yo lo he hecho he utilizado goma eva normal pues porque no he encontrado esta goma eva yo tengo este cachito que lo guardo pues como un tesoro porque es el último que me queda ya blanco vale entonces es cortar una tira es muy cortita y mide más o menos pues un centímetro cortamos más o menos un centímetro yo lo hago a ojo pero no llega creo al centímetro a ver os lo digo no es un poquito menos de un centímetro lo que yo pongo vale debe ser unos siete nada es que es nada y menos la cortamos y la vamos a pegar yo siempre empiezo en el lateral es una manía y una costumbre que tengo creo que en este caso no porque es un llavero pero cuando va en fofucha el lateral es lo que menos se ve en este lateral de dentro digamos que este pie aquí quedarían las piernas entonces este es el lateral de fuera y empezar por el lateral del interior pues siempre pues queda más más disimulado ponemos el pegamento y lo vamos a pegar a ras a ras de la suela vale así para que quede bien pegadito a la suela aquí lo vamos a ir pegando a la suela y veamos la vuelta bueno uno de los problemas e inconvenientes que tiene el directo y grabaros los vídeos en horario de tienda es que puede haber la posibilidad de que entre alguien por la puerta y yo tengo que parar que es lo que me ha ocurrido entonces he tenido que cortar el vídeo cuando estaba haciendo la tira y una parte pues no la veréis pero bueno que simplemente seguir pegando para que quede completamente tapado todos los huequitos y finalizamos aquí en el mismo sitio que veis es prácticamente imperceptible y queda muy bien rematado si lo hacéis en el lateral más que si lo hacéis atrás o demás vale así que nada lo dicho yo no sé cómo se verá en el vídeo al final porque ya sabéis que yo no soy muy de editar vídeos ni bueno que no tengo ni idea básicamente pero bueno espero que al menos lo que es la esencia del vídeo la captéis y valoreis el tutorial en sí más que el montaje vale pero entraba una clienta y tenía que atender luego yo creo que no se notará mucho el corte pero bueno por si acaso ya pido disculpas de antemano vale ya tenemos la tira ahora simplemente lo que vamos a hacer es poner cordones y ya terminamos con lo que es la decoración vale el cordón os lo he dicho yo he utilizado madejas mucho más rápido no te tienes que liar para hacer cordones ya no me quedan pero bueno he cortado un trocito de goma eva que es muy muy finito que prácticamente es una madeja ahora os enseñaré cómo lo corto pero bueno que no tiene misterio alguno y lo que vamos a hacer es ponerle el cordón a nuestra bambita pues sí mira que lo he pensado yo seguro que me entra bueno generalmente utilizo bueno dedico las últimas horas de la tarde noche que es cuando ya hay menos posibilidades de que venga gente a haceros los tutoriales pero bueno me ha dado por hacerlo por la mañana y y ya pasa lo que pasa nada ya lo tenemos vamos a y el rematarlo pues depende como os guste yo lo que hago es un nudito así simple sencillito vale y luego lo que hago es con unos palitos de brocheta enrollo el cordón por un lado y como si estuviese haciendo ganchillo eso bueno lo que hacen las abuelas oye lo que hacía mi abuela con las agujas estas de coser y así ¿por qué lo hago así a la vez? porque como yo trabajo con pistola de calor para estas cosas y muchas también ya veréis para que no se me deshaga uno cuando estoy calentando el otro esperados porque tengo la pistola apagada y caliento yo utilizo esta porque me la regaló mi padre nada es un poquito yo ¿veis? tengo esta yo utilizo esta porque la tengo hace muchos años me va muy bien y no voy a cambiarla porque no creo que tenga la necesidad pero podéis utilizar cualquier tipo de pistola esta por ejemplo va muy bien no es que calienten exceso y no me acuerdo cuántos vatios esta es de de 500 entre 300 y 500 es lo que yo recomiendo hay algunas que son para decapar que tienen muchísima muchísima potencia y la verdad es que no las recomiendo nada se utilizan mucho también las de embossing para scrap nosotros tenemos la de artemio no la de artist decor tenemos que la de artes que va muy bien que esa es la que estoy deseando comprarme a mi misma porque es de color rosita ya sabéis que yo soy poco objetiva con el rosa ala así le damos así ese toquecito así redondeado rizadito y yo lo dejo así tal cual yo no le hago nudito ni nada vale vamos a ponerle la argollita si la encuentro yo no sé donde la he dejado bueno pues cogemos otra la abrimos con unos alicates no os podéis imaginar como he acabado de abrir argollitas ha sido tremendo la cerramos bien y ya la tenemos yo voy a insistir mucho en que aquí pongáis el ojal no pongáis la típica tira de goma eva porque se acabará rompiendo a mi me pasó y esto es una cosa que es muy bonita como llavero pero en el bolso sabéis que la goma eva pues acaba sufriendo sus consecuencias así que mientras más podamos alargar la vida del llavero mejor y ya está vamos a pasar a los detalles finales de decoración para ello primero voy a utilizar la madeja de goma eva negra si no tenéis madeja de goma eva de goma eva negra pues podéis hacerlo también con goma eva de 2 milímetros ahí os verá os voy a enseñar luego a hacer el cordón que no os lo he enseñado si no tenéis madejas vale entonces yo voy a cortar un cachico ya está y en el lateral también empezamos siempre en el mismo lateral ponemos un poquito de goma eva de pegamento yo lo voy a extender para aprovecharlo y lo que hago es poner el cordón este todo alrededor vale así alrededor lo bueno que tiene que al ser goma eva blanca el pegamento por más que os paséis y os pasáis que no tenéis por qué pues no se va a ver luego blanquinoso siempre y cuando la goma eva negra no la manchéis mucho no corréis peligro y si no luego un truquito muy bueno yo la hago el pegamento en la goma eva negra lo disimulo con con tiza tiza negra sobre todo pues los novios y demás y la verdad es que queda muy bien y vamos dando toda la vuelta un poquito por aquí y ya está aquí cortaré el exceso y lo que voy a hacer es que con el palito para no mancharme los dedos porque al final acabo con los dedos que no tengo huella digital huella digital no voy a dactilar y así queda ¿vale? toda la tirita de goma eva alrededor así queda y ahora lo que vamos a hacer es esta última esta última la madeja es más gordita no la recomiendo recomiendo goma eva de un milímetro siempre va a quedar un poquito más finito el resultado no va a bultar tanto pero bueno que si no tuvierais pues utilizáis otra goma pero bueno la goma eva de un milímetro es algo que es ahora ya lo tenemos todos en casa es muy baratita se trabaja que es una maravilla yo utilizo mogollón para sobre todo para hacer camisas en los novios para darle formita a los vestidos de comunión en fin para todo corto voy a cortar una tira extra mega fina ahora os diré cuántos centímetros tiene o sea cuántos milímetros tiene pero es cero coma os la voy a medir pues mira esto hace dos milímetros y aquí os la enseño vale dos milímetros de nada de goma eva de un milímetro la vamos a utilizar aquí desde aquí desde donde está la puntera vale desde donde acaba donde empiezan las solapitas de aquí para allí ponemos un poquito de pegamento lo voy a extender y empezamos aquí pegamos la goma eva en el centro vamos pegando así y aquí la vamos a dejar sin pegar hasta el final porque aquí es donde vamos a colocar el logotipo que lleva este tipo de bamba yo insisto yo no me las hago ni las he hecho con los logotipos para el pedido porque no era el caso eran personalizadas ni ni la voy a hacer para mí simplemente la hago para enseñaroslo por si os piden este tipo de bambas converse vale aquí cortáis con un poquito de exceso no cortéis hasta aquí y vamos a hacer el otro lado igual a veces no miro a cámara y entonces no sé si estoy dentro de plano no os pido mil disculpas si me salgo de plano algunas veces me es más fácil cuando me graban pero hoy estoy sólica vale y lo vamos pegando también y no llegamos hasta el final cortamos y lo vamos a dejar así de momento vale vamos a pegar el logotipo vamos a dejar así porque no sabemos lo que nos va a ocupar el logotipo entonces logotipo ya se habrá secado vale ya lo tendremos seco también os voy a colgar la plantilla de los logotipos y lo que hago yo es cortar el all star que lleva en la parte de atrás me voy a cortar este así ahora os lo enseño con el barniz y la cola blanca lo que conseguimos es que no se desprenda el papel de la goma eva y nos va a durar muchísimo más pegadito eso es otra cosa que también me di cuenta las primeras que hice no lo hice así directamente el papel es más cómodo trabajar así que no en papel finito además de que es más cómodo la durabilidad es mucho mayor y así os queda vale más o menos este es el tamaño es nada y menos pequeñito y lo que vamos a hacer es pegarlo centrado en el talón aquí aquí es donde lo vamos a pegar ahí enfocamos aquí es donde lo vamos a pegar ponemos un poquito de pegamento pegamos el logotipo primero que pone all star bien centradito ya lo tenemos centrado y ahora sí vamos a continuar pegando esto hasta el borde cortamos el sobrante y rematamos ahí lo mismo con el otro lado cortamos el sobrante y lo rematamos ahí ya tenemos listo la parte trasera de nuestra zapatilla ya va cogiendo color y nos falta simplemente ponerle yo la verdad es que no se ve bien si lleva uno si lleva dos así que le voy a poner dos ¿cómo lo hago? le voy a quitar todo voy a dejar solo la redonda todo lo que es el recuadro negro lo voy a quitar y le voy a poner solo la redondita la corto a ras le queda un brillito muy chulo cuando la barnizamos le va a dar el matiz este de lo que es suelen ser los parches que llevan este tipo de bambas o cualquier otro parche que queráis poner siempre un poquito de barniz pues le va a dar ese efecto plástico digamos que tienen algunos parches ya lo tengo cortado y le va a dar un poquito más de estabilidad al papel y simplemente es pegarlo en el lateral yo ya os digo que voy a pegarle uno y otro aquí le voy a pegar los dos como estas no son para mí pues no sé si son dos o si es uno la verdad es que tengo converse en casa y nunca me he fijado vosotros lo miráis ya lo tenemos a ver si podéis ver bien el de este nos falta pintarla ahora la pintaremos y ahí bueno más o menos yo creo que se ve no consigo enfocar la cámara no sé por qué pero oye este es el resultado de la bamba yo voy a ver si puedo pintar con la goma de baglitter no lo he probado para las rayitas lo que he utilizado en las 250 ámbitas es posca posca blanco es una maravilla para ciertas cosas y no tanto para otras a mí para algunas cosas me va muy bien por ejemplo pues para tema de detalles no tener que utilizar un pincel es muy agradecido y desde aquí atrás lo que vamos a hacer son las marcas efectivamente se puede pintar sin problemas que no sabía yo si en el glitter con la purpurina podría pintar pero se puede pintar si os va mejor el pincel pues el pincel pero vamos que esto para salir del paso imaginaos hacer 250 pincel sería una locura lo que estoy haciendo son las costuras vale de los laterales de todo el borde vamos a hacer unas costuritas para darle un efecto más real y ahora os enseñaré cómo queda así que es verdad que cuesta un poquito más pintar con la purpurina pero no es imposible poderse se puede así que os recomiendo mejor el posca para este tipo de cositas que mataros con el pincel creo que no hay ninguna necesidad y ahí lo veis le hemos hecho unas costuritas vamos al otro lado y hacemos lo mismo vamos a acabar con una más aquí otra más aquí y hemos terminado nuestro llavero ya lo tenemos llavero bambita para fofu es un tipo de bamba que es muy común incluso sin ser este tipo de esta marca esta es la marca que más conocemos pero no no hay ninguna necesidad tampoco de que tenga que ser esta marca es simplemente os la he hecho para que la veáis y eso es todo hasta aquí llegamos con el tutorial espero que os guste que me dejéis comentarios como siempre que compartáis si os apetece y si os gusta lo que lo que os he explicado y bueno pues solo me queda daros las gracias además estos meses que bueno no sé cuánto hace que subí el último vídeo pero la verdad es que no me canso de repetirlo no me canso de alucinar las visualizaciones que tiene el vídeo que ya pasamos las 60.000 la última vez que me acordé de mirarlo intento contestar todos los comentarios quería comentarlo porque no sé bien bien el motivo pero cuando me dejáis un comentario en el vídeo yo siempre intento daros un like para que sepáis que os he leído y además si el comentario implica una pregunta o una duda la respondo si no os doy un like para que sepáis que os he leído y que os he visto entonces hay algunas personas que me comentáis y me hacéis preguntas y no sé por qué no me deja contestaros no me da la opción de responder entonces que sepáis que si no os contesto es única y exclusivamente por eso porque contesto todos y cada uno de los mensajes que me enviéis si lleva a duda implícita ahora si solo estáis comentando y demás no doy las gracias uno a uno pero os doy siempre el like para que sepáis que os he leído y que estoy ahí pese a que pueda no parecerlo y poco más creo que me voy a despedir os doy mis miles 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 de gracias como siempre por acompañarme en esta aventura que he iniciado que es mi tienda y estoy cada día más 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 contenta me encantaría poder subiros más cositas pero ya veis que el tiempo no me lo permite y bueno espero que que os guste y que os quiero mogollón besitos la 1-2-2-1-2-2-2-3-4-5-4-5-4-1-1-2-2-3-2-3-4-3-0-3-2-4-x-5-5-4-4-5-5-5-5-5-6-5-4-5-5-5-6-5-5-5-5-1-2-5-7-5-5-5-5-6-5-5-6-6-5-6-5-5-6-6-5-5-5-4-5-6-5-5-7-6-5-1-6-6-5-7-5-6-4-5-6-6-7-6-7-7-6-5-5-6-7-5-7-6-4-5-7